Los balazos Tronaron en la noche De policías y curiosos rodeados Está el temido pancho malandro Que en agonía delira en su mente Como en un sueño al ir banar recuerdos Es un rollo de años cargado En miseria de niño asustado Hambriento y suso queriendo jugar Donde muchas veces no tenía lugar Febril ve la imagen de su madre enferma Llorosa acariciando sus cabellos A llambre y frío Mas no se queja Solo le reza una plegania al cielo Aparece la figura de su padre Hebreo y grotesco Como muchos otros Perdedor, cobarde y ciego al fracaso Hasta que un día llegó al ocaso Preso y sin fuerzas Quedó atrapado en la locura Panchito niño quiso ayudar Robó asustado Primero un pan Luego una fruta Después monedas Y hasta carteras Llegó a arrebatar Rebelde dejó la escuela De su barrio Retando al rival Con el puñal en mano Sin más temor Se sintió fuerte Lleno malandro Al miedo de la muerte No hubo tiempo Ni lugar para pensar Está en presidio Y entre rejas No perdona Él sobrevive Peleando entero Con fierro y nombre Sabe que puede Y va surgiendo En un mundo que Le temen Cumplió su pena Ya comprobado Que es asaltante Más renombrado A sangre y fuego Sin miedo a perder Arrochando en vicios Risas y placer Despierta del sueño Que va terminando Lo triste, falso y vacío De su vida Solo le queda Su hijo olvidado Que por su culpa Quedó abandonado Desespera Desespera Porque quiere Aconsejarle Hijo mío Ten cuidado No te pierdas Piedad señor Luego expiraba Pancho Marantaro Así encontró Su muerte Pancho Marantaro Pancho Marantaro Volvió a su rival Sin miedo El dulce fuerte Y le hundió El puñal Con la pistola En la mano Pancho se creía El rey Y por todos Sus delitos Pancho Panchito Muro en su ley Pancho Marantaro Golpeó A su rival Sin miedo El dulce fuerte Y le hundió El puñal Le digo Que Pancho Marantaro Nunca creía En nada Y solo A su chaveta Le guardó Lealtad Y también Me recordaba Que cuando peleaba Nunca a su rival Le estuvo Piedad Pancho Marantaro Golpeó A su rival Sin miedo El dulce fuerte Y le hundió El puñal ¡Gracias! Pancho Marantaro Golpeó A su rival Sin miedo El dulce fuerte Y le hundió El puñal Y fueron siete balazos Los que Pancho Recibió Y su vida Le malando Francisco De ese modo Acabó Pancho Marantaro Golpeó A su rival Sin miedo El dulce fuerte Y le hundió El puñal ¡Gracias! 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 Pancho Marantaro Así fue que su vida Acabó Pancho Marantaro Y fueron siete balazos Los que recibió Pancho Marantaro En el suelo Tendido mi alón Pancho Marantaro Esta historia En Pelorio Acabó Pancho Marantaro Pancho Marantaro ¿Quién es? ¡Gracias! Pancho Marantaro No le decimos Que es una lástima Que es una lástima Que es una lástima Que es una lástima Que fue la moral que le hacen los goles Que es una cuerda Mira que es una lechuza y se lo lleva canva Qué es la lechuza Ahí viene la carruca Aquí viene la carruca La policía La policía Fíjate los huecos que le han hecho al hombre Está frío, está frío Vámonos porque Garrido también